¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy les traigo un nuevo video para informarles sobre las nuevas noticias sobre sus artistas favoritos. Hablaremos de Nicki Nicole, Duki, Isia, Trueno y Litkila. Así que quédate en el video para estar enterado. ¿Qué onda homies? Pero más tarde te enteras de alguna traición. Y es donde queda perfecto para dedicar algo así. Duki agradece una vez más a toda la people por el apoyo que le dan a él y a su disco que recién lanzó. También nos cuenta que para este 7 se viene ánimo. Un tema de Kea junto a Duki y Midel. El tema saldrá con videoclip oficial y la verdad es que se espera un temazo. Para este 8 de noviembre sale Cereza, un tema de fuego con Duki. Así que esperen todos estos temas para que los puedan escuchar. Se viene un EP que estoy trabajando. Que me gustaría lanzarlo antes del fin de año. Y les quiero contar buenas noticias. Este jueves 7 sale un tema con Kea y con Midel que se llama ánimo con videoclip. Así que estén atentos. Y el viernes 8 volvemos a la cancha con mi hermano el febote que lo quiero tanto. Con Cereza mami. Mira mis flex ya. Mira, mira mis flex. Un video que firmamos en Barcelona cuando estuvimos juntitos. Así que nada, chequen esa shit. Un video que firmamos en Barcelona cuando estuvimos juntitos. Lo que no he visto que se hable tanto en esta comunidad como se debería. Es que Easy A está terminando su nuevo álbum llamado Hecho a mano. Recién Alejo nos informó que la grabación y la mezcla ya está concluida. Falta afinar algunos detalles. Pronto sabremos más y yo me encargaré de traerles toda la data. Por el momento les digo que Easy A últimamente ha demostrado que él puede innovar este género. Lo cual incita a que el álbum sea algo muy épico. Díganme aquí en los comentarios, ¿cuántos de ustedes lo están esperando? Completamente he terminado todo, bebé. Easy A hecho a mano. Me voy. Y yo, guacho. Easy A hecho a mano, madre. Lucho anuncia que este 22 sale a la calle Blood Remix. Con la participación de Monkey, Dookie, Recyclet y Lucho. También nos adelanta que posiblemente en esta semana estará en la calle su full disco. Díganme, ¿quién espera el disco de Lucho? Bueno mi gente, como ustedes ya saben, ya salió Nivel, ahora pronto viene el Diablo Fit Neo Pistea. El 22 sale el remix de Blood con Dookie, Recyclet y Monkey. Y esa misma semana pues les salga mi disco. Trueno oficialmente rompió el récord del freestyle más escuchado dentro de la plataforma en YouTube. Anteriormente había superado al de Cancerbero, convirtiéndose en el freestyle más escuchado de habla hispana. Pero recién después de superar los 54 millones, se posiciona como el freestyle más escuchado en todo el mundo. Dejano en segundo puesto al Free de Eminem. Díganme, ¿qué opinan de este récord batido por parte de Trueno? Lit Kila después de dos años de no participar oficialmente dentro de una competencia, volvió a los escenarios de la Good Level, donde una vez más demostró que el talento no se va al pasar de los años. Nos dejó este pequeño mensaje. No hago comienzo Perry, la felicidad que tengo no me la baja nadie. No importa el resultado, estuve conforme con mi desempeño. Es cuestión de volver al ruedo nomás. Estoy renovado. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.